¡Gloria a Dios! 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 Nosotros vamos ahora al primer estudio de la Biblia. Ubique por favor las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y vamos a estudiar desde el versículo 36 hasta el 41. Y luego continuaremos con el capítulo 20 desde el 1 al 16. Pastor José David. Ok, dice la Escritura así con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilejos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento que te glorifique. Bendice nuestro hermano Pastor Juan Luque, dale sabiduría, entendimiento. Y a todos los que vamos a participar de la enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno que Dios nos da el privilegio y el honor de meditar en su santa palabra. Recuerde esto, que de la atención que usted le ponga a la palabra de Dios, que hoy se estará hablando, ese es, o ese es el beneficio que usted estará recibiendo de la misma. Dice acá la Biblia, la palabra del Señor, este pasaje habla acerca del alboroto, de la guarimba que se formó en Éfeso. Pero una tremenda guarimba, hermano. Una confusión bien grande. Pablo, Pablo quería salir a, apacigó a esa guarimba. Entonces la gente ahí le dijeron, no, no, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Hermano, y querían pagarla con el pobre Alejandro. Agarraron al pobre Alejandro y Alejandro trató de hablarle, no, que hablarle nada. Cuando se forman las guarimbas, hermano, ahí no oyen a nadie. A nadie, los iban a peinar, viejo. Hermano, querido, pero qué bueno, hermano, siempre hay personas que Dios los utiliza en el momento para apaciguar. Quien le eche candela, le eche leña al fuego, sobran, sobran. Había mucha gente ahí, unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Cada uno hablaba hasta por la tapa de la barriga. Pero hacía falta alguien que pusiera las cosas en orden. Qué importante es eso, hermano, qué importante. Hay veces que hay una confusión, pero quién habla aquí, quién dice, quién tiene la palabra. Y se apareció un hombre, un escribano, y apacigó el asunto. Él habló, hermanos queridos. Por eso nosotros tenemos que ser apaciguadores, no alborotadores, no formadores de guarimba. No, señor, eso lo hacen las personas que no tienen a Dios. Pero lo que tenemos a Dios, arreglamos las cosas por la palabra del Señor. Y aquí el verso 36 dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Qué le estaba diciendo el escribano? Pero bueno, un momentito. ¿Quién no sabe aquí que la diosa Diana, que el pueblo de Éfeso es guardiana? O sea, en vez de la diosa guardar al pueblo, sucede que era el pueblo que guardaba a la diosa. ¿Cómo le parece? Nuestro Dios es diferente, nuestro Dios nos cuida a nosotros, nos guarda a nosotros. Nosotros no lo cuidamos a Él. Ah, pero en este caso, en este caso la gente gritaba, gritaba, dándole, dándole gloria a Diana. Pero sucede que la gente tenían que estar cuidando, la gente de Éfeso tenían que estar cuidando a Diana. ¿Cómo le parece? Es como si nosotros nos pusiéramos a cuidar a Dios. No, Dios se defiende solo, Dios se defiende solo. Y si esa diosa era tan poderosa, bueno, podía hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, el que se esté metiendo conmigo, dice la diosa, bueno, lo voy a raspar. Pero ¿con qué poder? Si tenían que cuidarla a ella, cuidarla a ella. Nuestro Dios, Él nos cuida a nosotros. Amén. Imagínense, Guanare, cuidando a Dios. ¿Cómo le parece? Nuestro Dios está vivo, está vivo, está con nosotros. Él nos cuida a nosotros. Cuando salimos al trabajo, Él va con nosotros. Amén. Cuando salimos para el matutino, Él se viene con nosotros. Cuando vamos a cualquier parte, a los estudios, allá va Dios con nosotros, porque Él nos cuida. Si nosotros pudiésemos observar el mundo espiritual, el mundo espiritual me refiero a lo que nos rodea, que no lo vemos, no lo vemos. El mundo espiritual, nosotros no lo vemos, pero se manifiesta. Ay, ese mundo espiritual son demonios que se cruzan en el aire, que nosotros no los vemos, pero existen. Cuando usted sale de su casa, o yo salgo de mi casa, y salimos a cualquier lugar, mire, Satanás procura de liquidarnos de alguna manera. Se le van los frenos a un carro. Cualquier cosa hace el diablo procurando es matarnos. Ah, pero si Dios anda con nosotros, andamos felices, hermanos, felices. Digo un hermanito, hermanito. Si nosotros viéramos cuántos ángeles del cielo pelean por nosotros diariamente, hermanos, nos quedaríamos pasmados. Porque el Señor manda ángeles que nos cuiden. Y eso es lo hermoso de servirle a un Dios vivo. La gente hoy día tienen los altares, y ellos cuidan de su alma. Mi mamá tenía un altar, y ahí tenía de todo, de todo, pero tenía que estarlo limpiando. Limpiando los muñequitos ahí, para que estuvieran bien. Les ponía velas para que se alumbraran, porque ellos no tienen luz. Hermanos, queridos, nuestro Dios, no necesitamos un muñequito ahí. Este Dios, no, Señor. Nuestro Dios está aquí en el corazón. Aleluya. Y está en todo lugar, la gloria sea del Señor. Puesto que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apacigüe. Está bien, está bien. Ya sabemos que la diosa Diana la cuida el pueblo de Éfeso. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero es necesario que se apaciguen, que Él sea tranquilo. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a tremenda guarimba donde hayan muerto por una diosa? No puede ser. Hermanos, amados, que nosotros seamos apaciguadores. Amén. Que procuremos ser gente de paz. Gente que no procuremos las guerras, los pleitos, las rencillas. Sino que al contrario, nosotros intercedamos. Si no podemos, humanamente hablando, pues nosotros no podemos separar una guarimba. Ah, pero si le clamamos a Dios, Dios sí puede hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Dice el verso 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no habían hablado mal de esa diosa. Nadie estaba tocando esa diosa. Nadie. Nosotros aquí, hermanos queridos, nosotros predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio. Nosotros no andamos quemando dioses por ahí. Donde haya una virgencita por ahí, una de las estatus, andamos por ahí tumbándola. No, señor. Nosotros predicamos un Dios vivo, pero nosotros no nos metemos ahí. No, que hay que acabar con eso. No, señor. Respetamos eso, respetamos a la iglesia popular, que creen. Las creencias las respetamos. Pero nosotros no podemos dejar de decir que Jehová Dios es el Creador del Cielo y de la Tierra y que Él es el que merece toda adoración y toda gloria. Nosotros no podemos dejar de decirlo, pero sin meternos con nadie, solamente contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílicos ni blasfemadores de vuestra diosa. Se los trajeron, pero ellos no se estaban metiendo con esa señora. Ahora, dice aquí el verso 38, que si Demetri y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules, acusen los unos a los otros. O sea, ¿qué es lo que le quiso decir esto? Bueno, si Demetrio tuvo problemas con alguno de ellos porque sucede que le saboteó el negocio que tenía con los muñequitos. Esos muñequitos son un negocio, hermano. Son un negocio grande. Mira esa gente que hacen esos muñequitos. Ganan plata que da miedo. Han perdido un poco el negocio porque ya casi nadie cree en esas cosas, ¿no? Pero sí, en aquel tiempo, imagínense, ¿quién no quería tener una muñequita de la diosa Diana? ¡Ay, todo el mundo! Pero parece que esa diosa no había hecho nada con ellos porque se endemoniaban, hermano. Las guarimbas eran de puros seguidores de la diosa Diana. Quiere decir que esa diosa no los había cambiado. Necesitaban como necesita hoy día. Las personas que siguen otros dioses necesitan al Dios verdadero para que les quite la borrachera. ¡Aleluya! Para que se vaya la droga, la prostitución, el lesbianismo. ¡Aleluya! El homosexualismo. Pero religión no cambia a nadie. Esa gente tenía a la diosa por todos lados, pero esa señora no hacía nada. No hacía nada. Así es. Hoy día, nuestro Dios sí hace. ¡Aleluya! Estamos orando por Venezuela para que haya paz. Y estamos seguros que vendrá la paz. La gloria es de Dios. ¡Sí, señor! La gloria es de Dios. ¡Sí, señor! ¿Por qué? Porque no estamos orando a cualquier cosa. Le estamos pidiendo a Dios. Y Él dice en su palabra que todo lo que pidiésemos con fe al Padre, Él nos lo dará. Amén. Quiere decir que oramos por nuestros gobernantes. Oramos por ellos para que Dios le dé sabiduría al Señor Alcalde. Dios le dé sabiduría a nuestro gobernador. Que Dios le dé sabiduría a los ministros, al presidente. Esa es nuestra oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros predicamos. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que el que llega a Él ya no forma guarimba. No, señor. Por eso desmentimos en estos días que dijeron que evangélicos estaban haciendo guarimba por allá, por Acarigua. No, señor. Los verdaderos cristianos no hacemos guarimba. Las guarimbas nuestras son vigilias, clamando y orando al Señor. Gloria a Dios. Vigilias, pero con mucha gente. Esas son las guarimbas de nosotros. Pero es una pelea contra el diablo y le damos por todos lados, que el Señor lo reprenda. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Si hay problema, Demetrio tiene problema. Bueno, por favor, acúsense uno a otro y aquí se le va a solucionar el problema. Este hombre, Dios lo usó, hermano. Este escribano, Dios lo usó. Pero dejemos que Dios nos utilice para compartir o para ampliar la paz en nuestro país. Cuando usted se pone a mandar mensaje por ahí, mensaje de texto. No, que no sé qué, que el otro. Usted está participando en esas cosas malas. Más de mensaje de la Biblia. Mensaje de Dios. Y verá usted que usted está haciendo el papel de un escribano, buscando soluciones y no creando problemas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, seguimos. Esto está importante, la enseñanza de hoy. Ya que el Señor, a través de las Escrituras, nos está demostrando que nosotros no venimos a causar divisiones ni problemas a nadie. Solamente estamos predicando la palabra de Dios. Y el verso 39 continúa diciendo y dice, y demandáis alguna cosa. Sí, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea que hay que ir a las leyes, no tienen que causar esos alborotos de esa forma, no se vayan a tomar venganza por sus propias manos. Es que el Evangelio estaba creciendo de una manera extraordinaria en Éfeso y ya aquellos vendedores que vendían esas diosas, esos muñequitos, no les estaba dando ningún resultado y eso les preocupó porque ellos obtenían ganancias de ahí. Pero este hombre de verdad lo utilizó el Señor de una manera sabia para darles a entender a ellos que habían otras maneras de poder resolver la situación, de modo que no se formara aquel alboroto. Y tenemos entendido de acuerdo a la Escritura de que en ese tiempo gobernaba, liderizaba el Imperio Romano y cuando se colocaban procónsul en esos lugares, esas personas eran líderes que tenían que mantener la paz y si se alborotaba el asunto, entonces, como dicen por ahí, iban a rodar cabeza. Así que había que mantener la paz de una o de otra manera. Porque peligro hay de que seamos acusados, dice, de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, ustedes están formando alboroto y alboroto y alboroto y a la final no tenemos algo bien firme para acusar a estos hombres, entonces después los que vamos a salir perjudicados somos nosotros. Así que vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer las cosas con sabiduría. Nadie les está quitando el derecho de que sigan cuidando a esa diosa, pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tranquilizarnos y vamos a mantener la paz. Y todo eso quedó bien organizado y habiendo dicho esto, despidieron a la asamblea y cada quien se fue tranquilo a su casa. El asunto se calmó porque el Señor se glorificó a través de este escribano. Qué importante es cuando hay alguien que tiene sabiduría para hablar, que tiene sabiduría para corregir alguna cosa defectuosa en la iglesia, alguna cosa defectuosa en el barrio, cuando no se va de la primera y comienza a discutir y a pelear sin ni siquiera escuchar, porque la mayoría de las personas que discuten, casi ninguno de los dos lados quiere escuchar, todos quieren hablar a la misma vez y por eso no se resuelve absolutamente nada. Pero cuando escuchamos, entonces se puede llegar a un acuerdo, se puede solucionar los asuntos. Cuando se forman esos alborotos, usted ve la gente gritando, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y a la final lo que se viene manejando es golpes y patadas y tiran piedra y quiebran botellas porque ninguno quiere escuchar. Es necesario oír para poder resolver. La Biblia dice oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces es necesario escuchar y no crea que eso solamente pasa cuando se alborotan los idólatras, cuando se alborota esa gente que les cae el asunto de la palabra de Dios. Porque ciertamente la escritura dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor no le gusta la idolatría y cuando entran esos temas de la palabra de Dios que tienen que ver con la idolatría, la gente se alborota. Entonces es fuerte calmar a esa gente cuando esa gente son religiosos y de verdad que cuidan a esos muñequitos. Y entonces ellos están ahí peleando porque ellos defienden su religión. Aunque no les haya hecho ningún beneficio, aunque no les haya producido ningún cambio en su vida espiritual, ellos pelean. Nosotros sabemos que el Dios que cambia es el Señor Jesucristo. Ese sí puede cambiar al borracho, ese sí puede cambiar al drogadicto, ese sí puede cambiar al que pelea, ese sí puede cambiar a la prostituta, ese sí puede cambiar al homosexual, ese sí cambia. Porque tenemos pruebas, tenemos testimonios de personas que han sido cambiadas por el poder de Dios, de gente que antes eran delincuentes y ahora le sirven al Señor con alegría, le sirven con gozo, dejaron atrás esa vida pecaminosa, esa vida mormosa, esa vida de la exibia, la dejaron atrás y ahora le sirven al Señor con alegría. Ahora ellos tienen calma, ellos tienen paz porque el Señor los ha cambiado. Dios les bendiga. Amén. Estamos estudiando el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Y en el versículo 3 me corresponde, dice, después de haber estado allí tres meses y siéndole puesta a fechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. El apóstol Pablo fue un hombre bastante perseguido por la persecución, por los enemigos, entre ellos un hombre llamado Alejandro. Y Alejandro le hizo la vida imposible al apóstol Pablo, Alejandro el calderero. Pero aquí vemos al apóstol, ¿verdad? Siendo perseguido por los judíos para acecharle, para destruirle. Pero también en el versículo 4 nos encontramos con siete amigos del apóstol Pablo, con siervos suyos, que dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófino. Vemos que hace mucha falta los buenos amigos. Y es verdad que en el evangelio de pronto nos encontramos con enemigos, con gente que nos asedia, que nos injuria, nos maltrata. Pero también hay hombres y mujeres que aman el ministerio. Y tiene buenos consejos para los ministros, para las mujeres y hombres. Y en esto el apóstol Pablo se encontró frente al respaldo de estos siete hermanos que están dispuestos, si es posible, a dar la vida por el apóstol Pablo en acompañamiento en su gran ministerio. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios, continuamos con esta maravillosa enseñanza en esta preciosa mañana, como es el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Bendito el Señor. Así que esta mañana estamos disfrutando de esta experiencia que vivió este gran siervo de Dios llamado el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Los versículos 5 y 6 dicen de la siguiente manera. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo. Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos siete días. Vemos, amados hermanos y amigos, que lo que estamos viendo allí, la experiencia que el apóstol Pablo vivió en ese lugar, en Macedonia y en Grecia. Como hemos estado estudiando este pasaje, vemos que el apóstol Pablo en ningún momento se estacionaba mucho tiempo. Él siempre estaba viajando de un lugar a otro, porque ese era el trabajo del apóstol Pablo. Y es el trabajo también de nosotros, amados hermanos, de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a tantas personas que lo están necesitando. Gracias, damos a Dios, por estos medios de comunicación que tenemos hoy día, que podemos predicarle al mundo. Estamos predicándole al mundo entero a través del Internet, a través de la televisora, a través de la radio, a través de diferentes medios de comunicaciones. Y por eso damos gracias a Dios por la tecnología, por la ciencia que se ha aumentado. Hoy nosotros no viajamos así, como viajaban estos grandes siervos de Dios de ciudad en ciudad, sino que a través de la televisora, de Internet, la gente está oyendo la Palabra de Dios, la gente está oyendo esta Palabra en sus propias casas, bendito sea el Señor. No por ello nosotros vamos a dejar de predicar campaña, no, de ninguna manera seguimos predicando nuestra campaña como nos lo han enseñado, pero nosotros, amados hermanos, en estos matutinos, tenemos este gran privilegio de predicarle a tantos millones y millones de personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta televisora. Y gracias, damos a Dios por eso, porque esto solamente lo hace el Señor, para que su Palabra corra y sea glorificada. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Amén. Dios los bendiga a todos los que nos oyen y los que nos ven en el nombre de Jesucristo. Hechos 27 dice, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Alabados sea el Señor Jesucristo. Bueno, como ya los pastores anteriores han explicado que el apóstol ahora se encontraba en Troas, y no perdía el tiempo, como dice, según Timoteo 4, 1 y 2, redimiendo el tiempo y predicando a tiempo y fuera de tiempo. Este hombre Pablo, de verdad, que no perdía tiempo, donde él llegaba, inmediatamente clamaba, oraba, predicaba, enseñaba, exhortaba, abrazaba a los hermanos con amor y con cariño. Pablo un día dijo en 1 Corintios 11, 1, Sé mi todo de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es decirles en los Corintios, si se le dificultaba imitar a Cristo, Pablo se expresó, cualquiera lo dice eso, Mírenme a mí, obsérvenme a mí, como dice Filipense 4, 8, Lo que visteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que aprendisteis de mí, esto hace. Cualquiera no dice eso. Eso lo dice una persona que de verdad permanece en Cristo, como dice 1 Juan 2, 6, y hace lo que Cristo dice. Pablo estaba en Troas, y allí seguía enseñando a los hermanos, y estaban ubicados en un aposento alto, semejante a este. Y allí Pablo, el primer día de la semana, predicó, enseñó, disertó, dice la Escritura, que se hizo hasta la medianoche, y todos tenían lámparas encendidas. Ese es un buen auditorio, un buen público, que Pablo tenía allí, que oía la palabra, se interesaba en escuchar las expresiones del Espíritu, que daba a través de Pablo. Amigo que me escucha, así como ellos, se esforzaron bastante, por oír a un predicador, hoy día, Dios te la coloca a ti más fácil. Dios a través de este medio de comunicación, todos los días del mundo, hasta que Cristo venga, te dice a ti que Cristo vive, que Cristo te ama, que Cristo quiere entrar en tu vida. De verdad, como Pablo, habemos muy pocas personas que predicamos a diestra y a siniestra por el mundo entero. No perdemos el tiempo, sino que le decimos al mundo entero que Jesucristo vive. De paso le digo, esa diosa Diana, del cual habló el director, el anciano y otros más, de esa diosa Diana, se tuvieron que transcurrir 120 años para que se construyera esa estatua, la que llamaban la diosa, la gran diosa Diana. Tuvieron que derribar media montaña o medio cerro para construir esa estatua, que se la consideraba una de las siete maravillas del mundo. ¿Y para qué la hicieron? Para adorarla y pedirle. No importa cuánto metro y cuántos años duró la construcción de un muñeco o de una estatua no sirve para nada. Es algo inmaterial, es algo inservible. Los muñecos son pecados. Tienen dos pecados los muñecos, la necromancia y la idolatría. Consultar con muertos es pecado. Pablo les enseñaba a los efecios, a los de Troas y a todo, que el único que vive, el único que salva, se llama Jesucristo. Él les exhortaba, les instaba, les recomendaba, les recomendaba que Cristo es el Salvador y que tenían que permanecer en esa santa salvación eterna. Amigo que me escucha, nadie te va a salvar en este planeta, dice Hechos 4.12. El que salva se llama Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento de presentarle a todos ustedes la conclusión del matutino del día de hoy, el pastor Juan Rafael Luquez, nuestro director nacional. Ya tiene su Biblia abierta, abra también la suya, corre, búsquela, búsquela, si todavía no la tiene. Vamos, Juan capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Allí estaremos estudiando la conclusión de este glorioso matutino. ¡Listos para recibir de Dios! ¡Cielito! Nos lee la palabra nuestro amigo y pastor, el anciano de Guanare, José David. Adelante, David. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la lectura de tu palabra, gracias Dios mío por la conclusión de esta enseñanza. te pido en este momento que bendiga a nuestro hermano pastor Juan Luque, dale sabiduría y entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Estamos listos, estamos listos. Vamos a tomar de la palabra del Señor en Juan capítulo 5, dice el versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les digo, de cierto, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dio esto a esta gente, los fariseos, todos los que querían matarlos? ¿Por qué querían matarlos? Porque Él había hecho un milagro, un hombre que estaba enfermo, 38 años, aquel hombre sufriendo, y el Señor Jesucristo, lleno de misericordia y de amor, el Señor no estaba pensando en diez reposos, es lo que estaba pensando en hacer el bien. ¿Cómo usted va a escoger los días, cuándo puede hacer el bien? No, el Señor Jesucristo hace el bien en todo tiempo, en todo tiempo, entonces, Él, pues hizo un bien, pero un día sábado, un día de reposo hermano, y sucede que esta gente quería matarlo, porque Él había hecho eso en el día de reposo, y aparte de eso, Él decía que su Padre, o sea que Dios era su Padre, y ese era un delito para ellos. El Señor Jesucristo, entonces le dice, le dice bien claro, respondiendo, entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué les quiso decir el Señor, el Señor a esta gente? Le dice, mire, yo no hago lo que a mí me da la gana, a mí me enviaron a cumplir, me enviaron a hacer el bien, me enviaron a buscar lo que estaba perdido, a eso fue que yo vine, yo hago lo que me encomendaron a hacer. ¿Qué importante cuando el Hijo, en este caso Jesucristo, y nosotros también somos hijos, debemos tomar ese ejemplo maravilloso, de no estar haciendo cosas en contra de nuestro Padre. Jesucristo no andaba pendiente de otras cosas, sino de hacer la voluntad de su Padre. Dice que la comida de Él, no era caraota, frejol, carne asada, no era nada de eso, arepita rellena, no Señor, que Él, Él, su comida, era hacer la voluntad de su Padre. ¡Qué maravilloso hermano! Si hoy nosotros, pensáramos en eso, y nos convirtiéramos en verdad, hijos obedientes al Padre, el Padre no te manda a robar, no Señor, porque el Padre no enseña, Él mismo lo dijo, no robarás. Bueno, Él lo prohíbe, y porque algunos, llamándose hijos, llamándose hijos, están esperando, ¿quién se descuida para robarle la vaca? ¿Quién se descuida para robarle el reloj? ¿Quién se descuida para robarle el celular? Pues el Padre no le ha enseñado a los hijos esa vagabundería. Y aquí, el Señor Jesucristo lo dice bien claro, de cierto, de verdad, de verdad, le digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. para nosotros hoy día, nosotros no hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que Dios nos ha estipulado, a través de su palabra, aquí en la Biblia, está establecido cómo los hijos de Dios debemos conducirnos. Dios dice que Él, como Él es santo, Él dice, como es santo, Él busca gente que sean santa, y dice, sé santos, como Dios es santo. Entonces, quiere decir que nosotros, si dependemos y nos dejamos dirigir por el Padre eterno, así como lo hizo mi Señor Jesucristo, hermano, puede ser que el diablo se oponga y se ponga muy bravo, porque usted no va a las discotecas a mover la cola allá, quizás se pone bravo, Satanás, porque usted no se va a mostrar las pantorrillas allá en las playas, a todo el mundo, no, quizás el diablo, esto está anticuado, esto pasaron de tiempo, ay, pero es mejor obedecer a nuestro Padre, que obedecer a la gente, es mejor obedecer a Dios, y lo que Dios ha hecho es bueno, Él hizo todas las cosas, y Él vio que todo era bueno, nos hizo a nosotros, y a Él le pareció bueno, pero para qué nos hizo a nosotros, Él nos hizo a nosotros, dice, para alabanza de su gloria, todo hijo, todo hijo, toda persona, que se cree, o que sea, hijo de Dios, debe vivir como Dios vive, en santidad, en paz, en amor, haciendo el bien, y el Señor, les digo, no, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, lo que ve hacer al Padre, es una copia, hermanos queridos, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, el hijo igualmente, hablando aquí, en lo material, lo físico, nuestro Padre, biológicamente, ese Padre, siempre procura enseñarnos, enseñarnos, algunos padres, desordenados, sin Cristo, le enseñan a los hijos, a tomar cerveza, algunos le dicen a los hijos, bueno, para que sea hombre completo, tiene que tomar cerveza, que el Señor reprenda al diablo, sucede que ese pobre hijo, mañana, es un borrachito, que anda por las calles, cruzando las calles borrachos, ¿por qué? por un Padre irresponsable, pero nuestro Padre celestial, nos ha enseñado, son cosas buenas, cosas lindas, cosas preciosas, por eso, dice aquí, no puede Dios hacer nada, por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre, nosotros, aprendemos de Dios, el Padre es, dice la Biblia, que Dios es amor, ¿cómo tenemos nosotros que vivir? En amor, Dios, Dios es misericordioso, ¿qué tenemos nosotros que tener? Misericordia, Dios es un Dios bueno, ¿cómo tenemos nosotros que ser? Hacer buenas obras, portarnos bien, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo, ¿nos ama a Dios o no nos ama? Y le muestra todas las cosas que Él hace, ¿qué le esconde el Papá al Hijo? Nada, ¿qué nos ha escondido Dios a nosotros? Nada, la Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, Él no nos esconde nada, y mientras más nosotros nos acercamos a Él, más cosas conocemos de Él, ¿por qué? Porque la buscamos, el Padre le gusta que el Hijo esté al lado, que el Hijo esté pendiente de Él, a ese Hijo, Dios le da todo, vamos a portarnos como buenos hijos, no nos separemos nunca de ese Padre amoroso, dice, y mayores obras que ésta, le mostrará de modo que vosotros os maravilléis, ¿qué hace el Señor hoy día? Hermanos queridos, Él hace cosas muy grandes, aún mayores de las que Él hacía, de lo que Jesucristo hacía, ¿por qué? Jesucristo no habló por televisión, no utilizó el Internet, no lo había, no utilizó la radio, pues hoy día nosotros, le estamos predicando a todo el mundo, Jesucristo para hablar, tenía que hablar de allá en grupito, pero hoy nosotros, te hablamos a ti, amigo o amiga, te seguimos enseñando la palabra del Señor, es bueno, amigo o amiga, que hoy se convierta, en un Hijo del Todopoderoso, y verá usted, que Dios le va a revelar cosas grandísimas, cosas grandes, por lo tanto, vale la pena, oír a nuestro Padre Celestial, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, gloria a Dios, 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 que Dios nos bendiga, me toca el verso 21, dice, como el Padre, levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida, bendito el nombre del Señor, dice, que como el Padre, levanta a los muertos, vemos que, como dice la palabra, pues que, el Padre le da vida, a los muertos, es Dios el que le da vida, al hombre, y a la mujer, es Dios quien resucita, aquí vemos que, el verso como dice, como el Padre, levantó a los muertos, y le da vida, así también el Hijo, a los que quiere, Él le da vida, vemos acá, a través de la palabra del Señor, que Dios fue, quien resucitó, a Jesucristo, le levantó de los muertos, hoy muchas personas, andan caminando, pero andan muertos, en sus delitos y pecados, pero ahí está Dios, para darte vida, tú tienes la oportunidad, de poner tu confianza, en el Señor, y tú que andas muerto, en delitos y pecados, mientras que andas de espalda, caminando de espaldas, hacia Dios, estás muerto, en delitos y pecados, pero Dios en esta mañana, te está llamando, para darte vida, vida en abundancia, Dios quiere resucitarte, así como Dios, tuvo el poder, y tiene el poder, para resucitar a Jesucristo, levantarle de entre los muertos, así también Dios, tiene poder, para darte vida, amado amigo, amada amiga, bendito sea el nombre del Señor, vemos, yo no he pasado, por esa experiencia, pero he visto, muchos testimonios, de hermanos, que han orado, por muertos, y han resucitado, porque Él tiene, todo el poder, en Él está el poder, de la vida, de la resurrección, y Él puede cambiar, tu vida, amado amigo, como le he dicho, en otras oportunidades, para Dios, no hay nada imposible, de que tú estás, muerto, en tu pecado, pero Dios, está dispuesto, a levantarte, tú estás muerto, en tu pecado, mientras que andes de espaldas, hacia Dios, estás muerto, pero el Señor, te quiere dar vida, y vida en abundancia, no importa, amado amigo, Dios, te está llamando, en esta oportunidad, para darte vida, para darte, esas cosas, que tú has anhelado, en tu vida, y que nunca, las has logrado, Dios, en esta mañana, te llama, para darte vida, y vida en abundancia, gloria a Dios, 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 bueno, Dios, le bendiga, en esta mañana, amén, gloria a Dios, me corresponde, el capítulo 22, porque dice así, porque, el Padre, a nadie juzga, sino, que todo el juicio, dio, al Hijo, dice la palabra, del Señor, que en el principio, Dios, era el verbo, el verbo, era con Dios, el verbo, es Dios, pues ahora, el verbo, es hecho carne, Jesucristo, su Hijo, dice la palabra del Señor, que el juicio, ha caído sobre su Hijo, porque nosotros, decidimos, que caminos, queremos agarrar, nosotros decidimos, si queremos la vida eterna, o queremos la muerte eterna, porque esa muerte, fue dada, en la autoridad, que fue a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Hijo, dice la palabra, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio, su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, dice la palabra, que Él fue azotado, fue amolido, fue crucificado, en la cruz, por usted, por mí, por todo aquel que nos escucha, en esta mañana, Él fue el que pagó, el precio del pecado, dice la palabra, que por eso Cristo dice, ahora yo, te juzgo, pero si te juzgo, con verdad, con verdad verdadera, porque ya no soy yo solo, ahora también, en mi Padre, recuerde querido amigo, querido amigo, que nos escuchan esta mañana, es aquí, usted es el que decide, que camino quiere agarrar, que camino quiere escoger, ese camino se llama, Jesucristo, no hay otro, no hay otro, Jesucristo, el Hijo de Dios, Amén, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Hoy hemos saboreado la palabra, aprovecho antes de hacer la oración, de agradecerle a nuestros hermanos de Santa Cruz de Mara, especialmente a nuestro hermano Pastor Narciso, que Dios bendiga a la gente de Santa Cruz de Mara, que Dios les bendiga, esto es una demostración de amor, amor con amor se paga, ustedes saben mis hermanos, que nuestro hermano Puerta, fundador de esta obra, siente un amor especial, por nuestros hermanos indígenas, no solamente la parte de la Guajira venezolana, sino todos nuestros hermanos indígenas, en cualquier parte donde estén, así que estar ustedes aquí, es decirle a nuestro hermano Puerta, que están agradecidos, de que el hermano Puerta los tome muy, pero muy en cuenta la obra del Señor, que Dios les bendiga, ahora que los otros agarren el ejemplo, y se vengan todos para acá, porque nos gustaría tener todos los Guajiros aquí, en los matutinos, Gloria al Señor, que Dios bendiga, Gloria a Dios, bueno, no nos queda otra cosa, tenemos que irnos, pero vamos a hacer la oración, póngase la mano en el corazón, amigo, amiga, quizá usted anda por ahí sin papá, hoy le presentamos al Padre Eterno, el cual quiere que usted, ande como Él anda, haciendo el bien, así que, le recomiendo que se ponga la mano en el corazón, y vamos a invitar al Padre, que habita en nosotros, a Jesucristo, que entre en nuestras vidas, que nos perdone, bueno, y que haga lo que Él, sabe hacer con los seres humanos, diga conmigo Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, gracias, porque en este día, porque en este día, he oído, he oído, tu palabra, tu palabra, gracias, gracias, Señor Jesús, Señor Jesús, por haber morido, por haber oído, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, para darme vida, para perdonar, para perdonar, todos mis pecados, todos mis pecados, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por la sangre, por la sangre, que vertiste, que vertiste, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, esa sangre, esa sangre, me limpia, me limpia, de todo pecado, de todo pecado, Dios mío, Dios mío, yo estaba perdido, yo estaba perdido, no tenía, no tenía, no tenía, no tenía, no tenía, misericordia, pero hoy, pero hoy, recibo, recibo, a Jesucristo, como mi Salvador, y de ahora en adelante, y de ahora en adelante, le serviré, le serviré, con todo mi corazón, con todo mi corazón, Señor Jesús, escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, ya estoy seguro, que cuando muera, no voy al infierno, no voy al infierno, me voy con Cristo, para el cielo, gracias Dios mío, por haberme perdonado, por darme la vida, por darme la vida, por darme la vida, por darme la vida, gracias, Padre bueno, Padre bueno, y ahora en adelante, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, y tú eres mi padre, enséñame, a andar haciendo el bien ayúdame y dame fuerza para no volver al pecado para alejarme de todas las cosas malas ayúdame Señor amén y amén